Un, dos, tres, ¡dentro! Hola, como veréis, somos Miss Octubre, algunos más Miss Octubre que otros, se ve que todavía hay clases. Bueno, en realidad el jefe es él, y Miss Octubre es él, pero como veis, yo lo llevo mucho más glamurosamente puesto que tú. Os reconozco, sí, esta vez sí. Bueno, y yo soy Agnes, de Lilith, y también de Miss Octubre. Y yo soy Alfredo, Piedrafita, y mandamos un saludo a toda la peña que escucha Mariscal Rock.